Las plantas se comunican y reaccionan ante el cambio climático. Lo difícil es interpretar sus respuestas. El artista Carlos Castellano ha transformado esas respuestas en arte. El resultado es la exposición Postnatural Prototypes Phytosemiotics Expressions que puedes ver en el Centro del Carme Cultura Contemporánea de Valencia. Tenemos cuatro prototipos de sistemas de plantas del futuro. En los primeros tres estamos tomando imágenes de plantas o plántulas y un sistema de inteligencia artificial lo está analizando y traduciendo lo que ve a sonido y a cambios en el ambiente de las plantas o plántulas. Echándole agua o un químico que induce sequía. Y sabes cómo una conversación de la inteligencia artificial y las plantas y los sonidos es como si están hablando o llorando. Esta exposición es el primer proyecto de Art y BMCP, la primera convocatoria del Programa de Artistas en Residencia de la Universitat Politècnica de València. Carlos Castellano es un artista norteamericano de ascendencia cubana que ganó esta convocatoria y llegó en abril al Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto UPVC-SIC. Desde entonces ha trabajado codo con codo con el personal investigador. Algo fascinante de las plantas es la capacidad que tienen para seguir desarrollándose y generando órganos una vez han germinado. Nosotros como mamíferos eso no lo podemos hacer. Nosotros no tenemos cuatro brazos o seis piernas que generamos después de haber nacido y las plantas sí que pueden hacer eso. Ese es el contexto en el que se ha desarrollado esta muestra. Las plantas claramente se comunican entre ellas y nosotros si podemos interpretar ese lenguaje quizá las podemos entender. Un mundo misterioso en el que queda mucho por investigar. Gracias al arte podemos acercar esa ciencia a la gente. Puedes ver esta exposición hasta el 20 de noviembre.